Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados, con nosotros recién recuperado nuestro querido Juan Pablo Polvorinas, ¿qué tal? Muy bien, Jesús, buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? Le veo mucho más delgado. Sí, 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 más delgado, no porque haya hecho deporte ya me hubiera gustado, pero bueno. ¿Cómo vive usted? ¿Bien o no come usted bien? Yo me alimento muy bien, es más, soy un gran aficionado a la comida, lo que pasa es que claro, cuando uno pasa un tiempo de convalecencia, me encanta, no hay cosas, y además como mucho, pero cuando uno pasa una convalecencia y tal. De eso usted es muy nervioso porque lo tiene que quemar todo. Eso sí, eso sí, como mucho pero lo quemo todo, si no en la redacción, haciendo deporte o lo que sea. Pues bienvenido de nuevo aquí al mundo al rojo, y con nosotros también la voz elegante de la televisión española, nuestro querido José Antonio Vera, ¿cómo está? ¿Qué tal, don Jesús? Muy bien, no tan bien como usted. Viene usted muy abrigado hoy. ¿Cómo es? Es que aquí se nota que como ha llegado ya el invierno, invierno, y usted si no quiere pagar mucho de electricidad. No, no, es que estos son seis metros, el calor se sube para arriba, es la ciencia que está en contra de nosotros. Ah, es verdad, sí. Bueno, pero no pasa nada, podemos soportar de momento, podemos aguantar. Exactamente. Y amigos, vamos a empezar, vamos a empezar porque atención a lo que está pasando aquí en España, a esas nuevas leyes que quieren hacer socialistas y comunistas, que acuerdan, anular la ley de amnistía para revisar los crímenes del franquismo. Vamos a ver el siguiente vídeo y a continuación vamos a conectar con Don Pío Moa. Las medidas Podemos y el Partido Socialista han pactado dejar sin efecto parte de la ley de amnistía de 1977, al declarar dentro de la ley de memoria democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura, que se cometieron durante el franquismo, no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1997. Creo que estamos dando pasos muy sólidos para que por fin el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los graves crímenes internacionales, ya saben ustedes, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, torturas cometidos durante la dictadura franquista salgan de la impunidad. Además, se extenderán hasta 1982 las víctimas del franquismo y retirarán hasta 33 títulos nobiliarios de cargos del régimen, como Calvo Sotelo o Primo de Rivera. Es un día muy importante porque a 46 años de la muerte del dictador Francisco Franco, hoy hemos anunciado diferentes medidas que permiten dejar atrás la huella de la dictadura en nuestro sistema político. Además, las formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de Cuelgamuros y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco. También se amplía la consideración de víctimas en el periodo de transición. Amigos, lamentable que salga Enrique Santiago, el abogado de las FARC, hablando de crímenes de lesa humanidad. El secretario general del Partido Comunista, la ideología que más personas ha asesinado en la historia universal del hombre, más de 120 millones de personas, y hable de delitos de lesa humanidad. Es que son los pájaros disparando a las escopetas. Es el mundo al revés. Vamos a ver la reacción más potente que ha habido aquí de todos los políticos, amigos, porque de la señora Ayuso, que les ha puesto las cosas, ¿cuáles son los puntos? Las hay, a la izquierda. ¿Por qué es que la izquierda, amigos, si se la deja hablar, es capaz de contarnos que la tierra es cuadrada, no redonda? Vamos a escucharla. De esta no les va a salvar ni Franco, ni llevarle ni un helicóptero, ni hablar de la guerra civil, que es el último recurso que les queda. 40 años de prosperidad, 40 años de unidad mirando para adelante, y quieren revisar la transición para que nos peguemos entre hermanos. Esa es la gran traición del Partido Socialista a este país. Y pasa aquí también en Madrid. Pues la gran traición del Partido Socialista a este país, enfrentarnos a unos con otros, ya lo hizo en el año 36, abiertamente, ya nos enfrentó, nos llevó a una guerra civil, y ahora parece que quiere llevarnos a otra guerra civil. Buenas noches, don Pío Moa, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues bien y mal, claro. Sí, imagino. ¿Usted qué opina? El señor Bolaños dice que defiende la inercia de la dictadura, que llegó hasta que el PSOE ganó las elecciones. ¿Qué opina de esto? Bueno, para empezar, los chorizos del PSOE, porque son unos chorizos, siempre lo han sido, y los agentes de la narcotiranía de Maduro, o el furano ese que se ha... vamos, dijo que estaba dispuesto a asesinar a la familia real si se crearon las condiciones, ¿no? El tal Santiago, Enrique Santiago, ¿no? Bueno, pues estos acusan al franquismo de crímenes de lesa humanidad. Lo primero que hay que entender es lo que es la humanidad para ellos. En su idioma perturbado quieren decir, naturalmente, la checa. Leyes de, o sea, hablan de lesa checa, realmente, la derecha humanidad. Las checas eran las prisiones del Frente Popular en que torturaban y asesinaban a montones de gente y lo robaban, ¿no? Bueno, el asombroso es que, en todo caso, quienes cometieron tales crímenes fueron los jefes del Frente Popular porque huyeron con los tesoros robados mientras dejaban a sus pobres chequistas, torturadores y asesinos, expuestos a la justicia de los nacionales. Porque, efectivamente, toda esta gente cayó en manos de los nacionales porque sus jefes los abandonaron. Y esta gente, por otra parte, los juicios que hubo, que fueron, hubo en torno a 13.000 condenas a muerte, no las 100.000, 200.000, 80.000, que dicen ellos, ¿no? Pero, en fin, se sabe que son 13.000 porque va a salir un libro de Miguel Platón que ha investigado donde sabía que investigar, que es en los archivos de los procesos de aquellos años y que estaban, están en Ávila, ¿no? Y ahí, esta gente nunca ha investigado nada de eso porque, a ver, no les conviene. Pues fueron en torno a 13.000, que fueron en su inmensa mayoría asesinos, asesinos, torturadores, ladrones, en fin. Y, claro, la ley de memoria histórica en general habla de víctimas del franquismo. Bueno, seguramente, en aquella época cayeron algunos inocentes también porque en estas circunstancias siempre caen, pero la inmensa mayoría no eran inocentes, eran asesinos, como digo. Y cuando esta gente llama víctimas a los asesinos, se identifica con ellos. Hace dos cosas. Primero, primero, digamos, rebaja a los inocentes al nivel de los asesinos y exalta a los asesinos al nivel de los inocentes. Y se identifica claramente con los asesinos. No puede ser de otra manera. Es muy importante tener en cuenta a qué gentuza tenemos en el gobierno. Son auténticos canallas, auténticos canallas que se podrían llamar hitlerianos también, porque están haciendo unas leyes tiránicas que atentan contra las libertades de todos los españoles y lo hacen siguiendo ciertas normas, puramente formas democráticas, que es lo que hizo Hitler. Hitler, como se recordará, llegó al poder de manera, vamos a decir, democrática, de manera legal, y de manera legal también estableció una serie de leyes, las leyes de Nuremberg, que eran leyes completamente totalitarias, completamente inadmisibles en una democracia. Pues esta es la técnica que está sacando adelante esta gente. Y, por supuesto, esas leyes, como totalitarias antidemócratas, que atentan contra la libertad de todos, tienen que ser desafiadas, tienen que ser incumplidas, y a sus autores llevarlos a la cárcel en cuanto sea posible. Porque es la única manera de, en fin, de acabar con esta situación en la que estamos, cada vez más degradada y cada vez más bestial. No hay que olvidar también, esto, la verdad, quienes debían parar estas cosas, debían ser los jueces y mandarlos a la cárcel, ¿no? Pero el problema que tenemos también es que esta gente ya empezó a degradar la democracia en cuanto llegó al poder en 1982, precisamente, declarando la muerte de Montesquieu. Es decir, no es que lo hayan matado, a Montesquieu, es decir, la independencia judicial, no es que la hayan matado, pero la han dejado muy malherida. Y por eso es un problema también el problema de los jueces y del aparato judicial. Aquí tenemos una cosa verdaderamente asombrosa, y es que una señora, que es una compinche de Villarejo, delincuente, y la compañera sentimental de un juez delincuente, pues que haya sido ministra de Justicia y que además esté al cargo de los fiscales. Esto se trata de, vamos, de vulnerar los principios de la libertad, los principios de la ley, los principios todos, ¿no? Entonces, pues, si no nos damos cuenta de esto, no acabaremos de actuar contra ellos. Don Pío, tenemos aquí a Juan Pablo Polvorinos y al señor Vera, que le quiere hacer una pregunta. Sí, Don Pío, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si ha oído usted al ministro Bolaños, que ha dicho que, bueno, que para esta reforma que pretenden hacer, que hay un consenso entre los historiadores, y yo digo, seguro que a Don Pío Moa, que es uno de los más prestigiosos historiadores y conocedores de la Guerra Civil, seguro que le han llamado. Bueno, ¿qué le sugiere esta expresión de nuestro ilustre ministro? Bueno, yo en mi blog, la verdad es que una de las cosas más degradadas que hay en España son los historiadores, los llamados historiadores. Yo los llamo memoriadores, ¿no? Esto, en mi blog, que se llama Más España y Más Democracia, lo pueden ver en Internet, he llevado durante unos meses pasados, pues, una galería de charlatanes, o sea, mostrando cómo estos pseudo-historiadores están falsificando la historia. Y el problema no es que falsifican la historia, tienen derecho a hacerlo, ¿no? Tienen derecho a hacerlo. Pero yo también tengo derecho a exponer la versión, y precisamente todo este tiempo yo he estado proponiendo un debate, un debate histórico, o sea, ustedes tienen su versión, tienen derecho a ello. Yo tengo mi versión, tengo derecho a ello. Vamos a hacer un debate, a ver quién tiene razón. No se pueden atrever a ese debate. Y, en cambio, como no se pueden atener a ese debate, lo que hacen es refugiarse en una ley de memoria, que es una ley que revela, por una parte, su cobardía y, por otra parte, su carácter sovietizante. Desgraciadamente, tenemos una universidad muy degradada de la que salen gentuza, pues, como yo que sé, viñas, de todo, ¿no? Yo hace poco he tenido una buena noticia, y es que se va a traducir mi libro al francés, por fin, en mi libro, Los mitos de la guerra civil, que tenía que haberse traducido hace ya 18 años, pero, por fin, parece que se va a traducir. Y esto es importante, porque, claro, cuando yo publiqué este libro, digamos que toda esta gente, la izquierda en general y los separatistas, que siempre van juntos, pues, habían ganado la batalla de la historia. La habían ganado por goleada. Ya no tenían prácticamente oposición. Estaba Ricardo de la Cierva, pero lo habían metido en un gueto y la propia derecha lo atacaba. Pero, de repente, este libro vendió 300.000 ejemplares, fue un verdadero fenómeno cultural y esto les alarmó muchísimo. Y empezaron ya a decir que había que censurar. Y el primero que empezó a hablar de censurar desde El País no fue un tío de izquierda, fue un democristiano, Javier Tusell, al que ha dedicado parte de la Galería de Charlatanes, como a Presto y otros muchos más. Bien, entonces, esto es lo que dio lugar al final a la ley de memoria histórica. Esta gente no puede tolerar la verdad. No puede tolerarla porque en un debate público y real y democrático quedarían absolutamente hechos polvo. Estos tíos se identifican con el Frente Popular. El Frente Popular fue una amalgama de sovietizantes y de separatistas, como lo es ahora de nuevo. Unos intentan destruir el país, la unidad nacional, y otros intentan destruir la cultura tradicional española. Y la guerra fue por eso. Fue entre unos señores que querían destruir la unidad nacional junto con otros que querían sovietizar el país, y otros señores que se oponían a eso. Se oponían a eso y afortunadamente ganaron la guerra. Bueno, pues estos son los historiadores que hay. Yo cada vez, vamos, les he dado en las orejas por todas partes, pero hacen como si nada. Hacen como si nada y además tratan, o sea, algo hacen. Hacen esto, fomentar este tipo de leyes, leyes chequistas, leyes solitizantes, que claro, no se pueden tolerar. No debemos tolerarlas si es que tenemos algún aprecio en nuestra propia libertad. Don Pío, tenemos aquí también a don Juan Pablo Polvorinos, que le va a hacer una pregunta a usted. Sí, yo quería preguntarle a Pío Moa, al que recomiendo encarecidamente algunas de las obras que son textos imprescindibles sobre la Segunda República, pues son maravillosos, están muy, muy bien escritos y además son muy, muy, muy ilustrativos. Yo quería preguntarle porque otra de las cosas que ha dicho el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, esta semana, es que hay un consenso también entre los historiadores en que la dictadura se extiende hasta los años, o los crímenes de la dictadura se extienden hasta el año, y de la transición, hasta el año 1982. ¿Por qué hasta el año 1982, Don Pío? Y a qué responde esta fecha en concreto, que curiosamente es justo cuando empieza a gobernar el socialismo en España después de la Unión de Centro Democrático. Pues porque efectivamente empieza a gobernar el Partido Socialista, partido, pero resulta que los únicos crímenes reales que hay en esa época son los de la ETA. Y evidentemente este canalla del Bolaños y toda esa pandilla pues no se refiere a esos crímenes. Precisamente a la ETA la rescató y premió el PSOE cuando Aznar y Mayor Oreja la llevaron al borde de la extinción, aplicándole el Estado de Derecho por primera vez. Así que, claro, esos son los crímenes que tenía que investigar, porque hay muchos que han quedado sin resolver, como se está diciendo constantemente. Y habría que investigar cómo y por qué el PSOE y la ETA pactaron de manera clandestina, no conocemos las actas de esos contuernios, ¿no? Y, en fin, estamos entre delincuentes porque no hay que olvidar que el PSOE y la ETA coinciden en un 70, 80 o 90% de ideología. Son los dos antifranquistas, por supuesto, se proclaman socialistas, los dos odian a España o les importa un bledo, ¿no? Porque, como decía Julián Marías del PSOE, el problema del PSOE es que tiene una visión negativa de la historia de España y, al mismo tiempo, tiene una visión positiva de su propia historia, que es una historia de crímenes, realmente. Es una historia criminal, como ha dicho muy bien Santiago Abascal. Y quiere repetirla. O sea, en la transición parece que se iba civilizando un poco, pero, en fin, la cabra tira al mocte, como estamos viendo, ¿no? Don Pío Moa, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo y le recomendamos a todos los amigos que lean su último libro, que está teniendo un gran éxito, La Segunda República. Sí, La Segunda República y por qué el Frente Popular perdió la guerra. Este se lo mandamos al doctor, ¿no? Al Sánchez, ¿no? Se lo mandamos a ver si aprendió algo, por supuesto, no va a aprender nada. Seguramente, si se lo leyera, algo aprendería, pero, desgraciadamente, es difícil que los pensamientos que tramiten esos libros entren en ese melón que tiene por cabeza. Un fuerte abrazo, Don Pío, cuídese mucho. Un abrazo para vosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Señor Vera, la verdad que queda claro, quieren romper el régimen, para romper el régimen se manipula la historia, se ha manipulado la historia como han querido, mientras que aquí los herederos ideológicos del franquismo, que son la derecha, el centro de derecha, se han callado, se han estado sumisos y ahora nos vemos en una situación ya a las claras de ruptura constitucional, incluso los socios del gobierno quieren quitar al monarca con los continuos ataques, ataques al poder judicial y ahora ya toca la ruptura directamente de la transición. Sí, bueno, ellos además tienen un plan y el anterior ministro de Justicia ya dijo algo en ese sentido con relación a las ideas que tienen en la cabeza, en el sentido de que como saben que una reforma de la Constitución es prácticamente imposible porque está muy blindada la propia Constitución por sus cláusulas, la manera de poder taladrar eso es con un referéndum, un referéndum. Y claro, si hay un referéndum y la inmensa mayoría de la gente dice bueno, sí, nos parece bien que se reforme la Constitución, pues entonces ellos se agarran ya para hacer una reforma en todos aquellos ámbitos en los que consideran oportunos, no sé, la monarquía, no sé cuántos porque consideran que están respaldados por la opinión de los ciudadanos. Ese es un poco el objetivo que pueden tener. Claro, aquí lo que sorprende más es que Podemos y Esquerra Republicana son dos partidos lo que han sido siempre dos partidos extremos de extrema izquierda antisistema que plantean esto porque lo llevan planteando toda la vida. Pero lo que es extraño es que el Partido Socialista se sume con entusiasmo a ello porque el Partido Socialista es un partido que fue de los que apoyó el consenso que hubo en la transición española y que fue un consenso que funcionó en todo el mundo y que llegó a todas partes y que nos pusieron como ejemplo en toda Europa y en toda América. ¿Cuántas veces ocurrió aquello? Y aquello ocurrió porque todo el mundo decidió no olvidar pero sí decir bueno, vamos a hacer una cosa que es que vamos a centrarnos en el presente cara al futuro para construir un país mejor y nos vamos a olvidar por tanto de todas las barbaridades que se cometieron porque en las guerras siempre se cometen barbaridades por todas partes pero no vamos a estar toda la vida así porque si estamos así entonces el país va a volver otra vez ¿a qué? A la guerra civil. Claro, ahí pues se hicieron el esfuerzo por supuesto todos la derecha y la izquierda recordemos que a Fraga en el siglo XXI o a Carrillo no me acuerdo cómo fue Fraga o Carrillo le presentó o sea Fraga y Carrillo fueron juntos al siglo XXI y no podían estar más opuestos pero claro era un comunismo el de Carrillo que fíjese si tenía historia con todo lo de Caracuello el carnicero de Carrillo claro pero es verdad si vamos a estar toda la vida así entonces vamos a volver otra vez a lo de siempre que es a la guerra civil pero se ve que hay gente que es que quiere volver a eso porque después de aquel acuerdo después de una ley de amnistía que evidentemente pues funcionó y que sirvió como base para la transición que posteriormente se hizo bueno ahora resulta que todos estos señores de la extrema izquierda antisistema apoyados por el Partido Socialista quieren dinamitar eso y cargarse la transición pues es cargarse la propia historia de ellos porque ellos fueron baluarte de ese acuerdo que se produjo en ese momento entonces en fin es muy lamentable y hombre ya veremos dónde van a llegar ciertamente el señor Bolaño es el ministro de la presidencia en las declaraciones que ha hecho esta semana pues ya hemos visto que él mismo sabe que esto no va a llegar muy lejos pero bueno ya sabes que organizas un poco de ruido o un ruido muy grande y viven de esto porque ellos viven de Franco de la guerra civil del ruido de volver a aunque el objetivo el objetivo profundo que tienen de verdad que como usted ha indicado el objetivo es cargarse el régimen el régimen que salió del 78 e instaurar un nuevo régimen de la España plural confederal pues todas estas cosas que la izquierda bolivariana sostiene en los países en los que gobierna en Latinoamérica don señor Polvorinos habría según ellos hay que juzgar los crímenes del franquismo habría que juzgar también los crímenes del partido socialista del partido comunista de la izquierda republicana de los anarquistas etc 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 de la banda terrorista como recordaba Pio Mó yo estoy 100% de acuerdo lo que pasa es que el revisionismo histórico al que asistimos ya desde hace un tiempo desde la ley de memoria histórica que consolidó y puso sobre la mesa José Luis Rodríguez Zapatero la idea es muy sencilla y responde a la necesidad que tienen algunos de ganar una guerra que perdieron hace 80 años esto es así de fácil así de sencillo la idea a ver desde el punto de vista estrictamente jurídico la mayor parte de los abogados magistrados jueces la mayor parte de las personas expertos en técnica jurídica a los que les consultas lo que te explican es que es muy difícil aplicar el principio de retroactividad porque sencillamente no existe en nuestro articulado legal esto para empezar se duda de que tenga un efecto es más Enrique Santiago esta semana en la comparecencia que tuvo en el Congreso de los Diputados ya reconocía que iba a ser una ley de muy difícil aplicación todas las las enmiendas que se estaban presentando a esta nueva ley de memoria democrática que pone sobre la mesa el ministro Bolaños esto es sobre desde el punto de vista legal desde el punto de vista estrictamente ideológico todo responde a lo mismo a lo que responde es a la necesidad de algunos de echar abajo esto que despectivamente denominan el régimen de la transición echar abajo la constitución española echar abajo la institución monárquica tal y como la conocemos y en definitiva volver a configurar a través de una asamblea constituyente lo que es la nación española y conducirla hacia una tercera república ahora bien mirando todo esto desde una óptica general con los enormes problemas que tiene España económicos sociales etcétera en unas semanas en las que estamos asistiendo constantemente a movilizaciones en las calles etcétera yo me pregunto si de verdad esto es lo que necesita España la gente tú les preguntas por la calle y evidentemente no hay ningún clamor por una nueva ley de memoria democrática esto es uno de esos debates que responden a la idea y a la publicidad y al marketing de los políticos de instaurar problemas allí donde yo creo que no los hay y yo estoy de acuerdo en que habrá muchísimas personas en este país que no sepan dónde tienen enterrados a sus seres queridos y por supuesto habrá que reparar la memoria y ayudarles etcétera etcétera ahora bien revisar la historia para que todos los españoles andemos de nuevo a ofetones me parece una auténtica barbaridad pues toda la razón del mundo tiene Juan Pablo Polvorinos amigo mientras ustedes ven a eso nos ponen ahí la deuda la deuda como cada minuto cada segundo cada centésima somos cada día más pobres porque Pedro Sánchez nos arruina porque claro nos tenemos que endudar para pagar esos sueldos maravillosos que cobran todos esos paniaguaos y ningún tipo de formación que asesoran a Pedro Sánchez mientras eso para pagar disimular este sistema que ha impuesto el Partido Socialista pues tenemos que arruinar a todos los españoles y mientras nosotros estamos en las colas del hambre ellos se frotan las manos y buenas mariscadas y buenos coches y buenas casas tienen amigos y para disimular pues lógicamente tienen que lanzar estos globos hondas y bueno empezar a juzgar el pasado el pasado lógicamente que previamente han manipulado vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de ese partido la España vaciada atención dicen que vos sospecha que la Moncloa está detrás de la plataforma España vaciada ¿eh? para perjudicarlo ahí tenemos la noticia del debate dice vos sospecha que la izquierda es la mano que mece la cuna de la plataforma España vaciada en el partido Santiago Abascal apuntan directamente a la Moncloa como instigador de un movimiento que según explica el debate pretenden restarle votos en uno de sus principales cotos electorales atención los de Abascal consideran que toda la atención mediática que está recibiendo España vaciada de pronto no es casual y tampoco se presencia en las primeras encuestas hasta Pablo Iglesias ha hablado del movimiento dice la gran novedad de las próximas generales van a ser los partidos de la España vaciada los de Teruel existe Segovia viva o Ávila existe también mucho ojo por eso que puede romper por completo el tablero y no es previsible como pueden actuar esas alianzas pronosticó el lunes el líder comunista la plataforma ya ha comunicado su intención de concurrir a las elecciones en Andalucía y Castilla y León si hay adelanto y para las generales son ambiciosos quieren presentarse la atención en 29 circunscripciones la España rural tuvo mucho que ver en el gran éxito de voz en las elecciones generales de noviembre del 2019 cuando obtuvo 52 escaños en 33 circunscripciones entre ellas en 19 en las que quieren concurrir la España vaciada atención circunscripciones como Teruel existe Albacete Almería Badajoz Cáceres Cantabria Ciudad Real Guadalajara Granada Jaén León Segovia Zamora Alicante Ávila Murcia Salamanca Toledo Valladolid y Zaragoza atención amigos que el plan de Sánchez ya está en marcha y le vamos a explicar en qué consiste el plan la clave para ganar las elecciones son las pequeñas provincias donde hay 5 escaños o 3 escaños de hecho cuando se habló de que había podido poner un pucherazo en las elecciones era precisamente en estas pequeñas provincias porque es muy fácil hacer el pucherazo metiendo 200 300 votos se puede cambiar un diputado a uno y otro y ahí hay una gran diferencia entonces ¿qué es lo que pretenderá la izquierda? romper el apoyo popular al partido de Santiago Abascal en estas circunscripciones y meter una cuña que rompa en dos a la derecha y que salga beneficiado el partido socialista que ya con un poquito de aquí y un poquito de allá se llevaría el último escaño o se lo llevarían estos partidos que como terror existe son partidos pues títeres de la extrema izquierda y comprados y vendidos al poder del señor Sánchez el señor Vera una estrategia digna de alabar para el señor Sánchez si es así si, si, no hay que tener en cuenta que estos siempre en todo el tema de la estrategia política son muy hábiles y efectivamente es una estrategia que puede hacer mucho daño a Vox y al voto del centro de derecha en general y efectivamente usted lo ha dicho muy bien las elecciones generales son muy importantes esas pequeñas provincias en donde hay tres escaños que son bastantes y en donde efectivamente pues salen el primero y el segundo imagínese bueno es que en Teruel tuvo un resultado espectacular Teruel existe y un planteamiento provincial en cada provincia es un planteamiento de éxito siempre ¿por qué? pues porque la gente lo que quiere es que se nos oiga así que a Soria se le oiga que a Jaén se le oiga y es lógico entender que eso pueda ser así entonces ahí se van a tener que emplear a fondo tanto Vox como el Partido Popular porque si esa estrategia del PSOE funciona y puede funcionar en muchos sitios es muy complicado es muy complicado para el centro de derecha que puedan ganar finalmente porque porque ahí es que pueden conseguir o uno o dos y si consiguen uno o dos el segundo el primero o el segundo iba a ser el Partido Socialista lo cual en algunos sitios se quedaría fuera el Partido Popular y el voto por ejemplo de Vox iría directamente a la basura lo cual no valdría para nada y ahí lo mejor ya en algunos momentos incluso se ha avanzado en ese sentido se ha postulado que lo mejor sería que se hiciera una especie de coalición como se hizo por ejemplo en Navarra de Navarra Suma pues no sé una coalición entre las fuerzas de centro derecha para evitar para que el último escaño se vaya a la derecha claro porque como eso como eso funcione y puede funcionar y puede funcionar es una estrategia muy hábil pues sí, sí lo va a tener complicado el señor Casado y desde luego también el partido de Abascal porque puede perder muchos votos por ahí lo que pasa es que es difícil porque poner de acuerdo a Vox y al Partido Popular ahora mismo se antoja algo prácticamente imposible ni siquiera haciendo frente común ante la posibilidad de que les resten tantos escaños como parece que puede suceder leía esta semana algunas encuestas en las que se le daban hasta 15 escaños a estos partidos de Nuevo Cuño de pequeñas formaciones instauradas yo no sé si tanto y me parece que a lo mejor es demasiado lo que sí que sé es que es una estrategia inteligente es una estrategia que puede funcionarle al Partido Socialista porque la gente que nos está viendo los telespectadores tienen que tener en cuenta que la mayor parte de todos estos partidos son marcas blancas podemos denominarlo también sucursales del Partido Socialista Obrero Español y esto es algo que la gente tiene que saber ahora bien hay algo sobre lo que me gustaría poner al acento porque todos estos partidos políticos se basan sobre todo en un sentimiento y es en el de pertenencia el sentido de pertenencia al terruño para querer lo mejor para ellos puesto que depositando sus votos en los grandes partidos políticos la mayor parte de las veces no les llega prácticamente nada ¿por qué digo esto? pues porque hay lugares como por ejemplo Extremadura donde yo entendería perfectamente que surgiera un partido político de corte regionalista que reclamase muchísimas cosas pero entre todo por ejemplo un tren que no sea antediluviano que llegue antes de la que la diligencia de John Ford a los lugares como por ejemplo Mérida o Badajoz y donde la movilidad de los extremeños pues llegue con cierta velocidad no voy a llegar al extremo de Cataluña que tiene sus cuatro capitales de provincia que están unidas por la alta velocidad no llegó ni siquiera a eso pero sí que es verdad que habría muchos extremeños que estarían de acuerdo en que un partido político tuviera capacidad de decisión y de presión para evidentemente pues conseguir muchas de las cosas que consiguen los independentistas allí donde gobiernan y los nacionalistas vascos por excepción también yo creo que esa estrategia que insisto es una estrategia muy habilidosa y que puede dar resultado pero solamente se puede torcer si las circunstancias del país siguen siendo como parece que van a ser y que se están poniendo muy malas desde el punto de vista de la economía desde el punto de vista de los problemas que vamos a tener que ya estamos teniendo en la calle etcétera etcétera y cuando la gente ve que hay una necesidad total de cambiar al gobierno entonces sí se puede producir una polarización y la gente puede tener la idea clara de que hay que votar o a uno o al otro y que la derecha pues es mejor aunque vote como se dice muchas veces con la nariz tapada pero es mejor votar al señor Casado porque si no te va a salir otra vez toda esta tropa y entonces eso sí que puede ocurrir y efectivamente si se vota con sentido de Estado de verdad con sentido nacional y se ve que hay una necesidad de cambiar el gobierno entonces esa estrategia de los partidos pequeños puede no funcionar pero habrá que ver sobre todo porque yo recuerdo a Tomás Guitarte el representante el único que tiene el Congreso de los Diputados Teruel Existe hace tres semanas ya en el Congreso de los Diputados reclamándole a Pedro Sánchez que se ponga a trabajar de una vez por los pactos a los que llegó y en virtud de los cuales le entregó su voto para la investidura en el Congreso de los Diputados nada de eso ha llegado Teruel no han visto absolutamente ninguna de las promesas por ningún lado de Pedro Sánchez creo que es un buen ejemplo para que la gente tenga claro que el lugar de las reivindicaciones que mejor funciona para Pedro Sánchez no son las pequeñas circunscripciones sino las circunscripciones que realmente le importan al presidente del gobierno que son las centrífugas insisto el País Vasco y por supuesto Cataluña con el independentismo pues amigos están escuchando nuestros invitados y antes de irnos a hablar del volcán porque el volcán de La Palma amigos está está transmitiéndonos cada vez más peligros que algunos quieren ocultar y luego vamos a hablar de ellos pero antes de irnos quiero sacarles una foto una foto que se ha hecho viral y es la foto de la vergüenza esta foto que ustedes están viendo ahora en estos instantes es como si Al Capone y todos sus padrinos de la mafia se pusieran a hacer en el Chicago de los años 30 las leyes para que bueno de alguna forma la policía se enfrentara a ellos ahí tenemos un miembro del partido comunista un podemita no podía faltar de la izquierda republicana golpista y bueno y de ese partido que del asesino con Pines del partido socialista también partido golpista del año 34 y que está destrozando la democracia del PNV partido traidor donde los haya racista y de los filotarras de Bildu esto amigos esto es el actual gobierno de España porque estos son los socios y miembros del gobierno de España esta es la foto de la vergüenza que quiere dejar a nuestros policías desalmados ante los violentos para que los violentos controlen las calles vamos a cambiar de tema amigos y nos vamos al volcán porque dice una noticia que el volcán ha emitido en 59 días tanto SO2 como los 28 países de la Unión Europea en todo el 2019 atención vamos a ver pues un pequeño vídeo para que ustedes vean y para que Greta Zumberg lo vea pues de cómo bueno el volcán no para de echar porquería al cielo y por lo tanto esa reunión que hicieron en Roma pues se la podían haber evitado todo esto sacamanteca de políticos que tenemos pues ahí tenemos amigos el volcán de la palma que está contaminando más que todos juntos en Europa sin embargo pues hay algunos eruditos algunos iluminados que se creen que con las medidas estas absurdas se va a parar la contaminación del planeta el planeta pues tiene sus ritmos y sus secuencias y no porque venga una niña que la pobrecita está enferma y diga cuatro estupideces vamos a cambiar los ritmos de contaminación del planeta o dejarlos de cambiar vamos a seguir hablando porque atención amigos el terremoto de la palma lo repetimos el terremoto de la palma ha tenido perdón el terremoto el volcán de la palma ha habido un terremoto de 4 con 8 que ha sacudido atención la palma y también se ha sentido en el hierro y para terremotos quiero sacarle una imagen quiero sacarle una imagen todo esto que lo vamos sacando es para para meterle en contexto de lo que queremos explicarle a continuación atención a esta noticia que dice que que necesita la opinión de un experto dice es normal que una serie de terremotos lleven el mismo patrón casi exacto que están llevando los terremotos que se están produciendo en la palma vamos a ver la noticia a ver si no la ponen pero a ver si nos ponen la foto de los terremotos donde se ponen si lo tienen los compañeros la foto de los terremotos que forman prácticamente una cuadrícula perfecta atención a esa noticia amigos que nos decía el diestro y que salió una foto donde todos los terremotos formaban una cuadrícula perfecta vamos a seguir y hablamos de las seis señales del fin del mundo según la biblia que han aparecido seis señales amigos que la primera de todas ahí la tenemos en la noticia dice el suceso frecuente de terremotos hambrunas epidemias y guerras la primera señal la segunda señal del fin del mundo a la aparición de anomalías celestes por ejemplo durante el 2014 y 2015 tuvo lugar una serie de cuatro lunas de sangre y el 31 de enero de 2018 hubo una superluna azul de sangre que solamente aparece una vez cada 150 años también hubo una tercera señal la desolación de la iglesia que están desoladas y el enfriamiento del amor de los creyentes una cuarta es la aparición de los falsos cristos una quinta es la restauración de Israel y la sexta señal de fin del mundo sería la difusión de los evangelios hasta los confines de la tierra todo esto que estamos contando viene a raíz de la noticia que ahora sí que habría que ponerla que nos hablan que expertos advierten que un código bíblico oculto predice que España será arrasada por una erupción volcánica y un tsunami atención a esta noticia amigos que nos hablan que un experto en profecías bíblicas asegura que la biblia tiene un mensaje oculto que predice que España será destruida por una terrible megatsunami la gran catástrofe tendrá lugar después de la erupción de un volcán en las islas canarias según informa el diario británico Daily Star el youtuber Ted Chains dice que Cumbre Vieja en la Palma será la primera área del país en sentir la peor parte de la gran ola luego afirma que llegará a la costa norte de África los pasajes de la biblia a los que se refiere el teórico dicen todos huirán sus corazones arderán y los sobrevivientes llorarán en sus casas desoladas la teoría se basa en un programa de ordenador que toma secciones de la biblia y reordena las palabras las otras palabras que aparecen son la alta montaña la ola marea muerte y canario incluso megatsunami llegaría tan lejos como a Gran Bretaña y América curiosamente la predicción de Ted Chains coincide con el polémico estudio publicado en el 2001 el cual decía que un cambio en la actividad eruptiva del volcán Cumbre Vieja y una fractura en el volcán que se formó durante la erupción de 1949 puede ser el preludio de un colapso gigante ¿cuáles son los códigos ocultos de la biblia? pues el código oculto de la biblia también conocido como el código de la tora es un conjunto de palabras codificadas ocultas dentro del texto hebreo de la tora que según sus defensores aparentemente ha predicido eventos históricos importantes incluida la elección del presidente de los Estados Unidos Donald Trump el cristianismo y el judaísmo comparten los primeros cinco libros de la biblia que también componen la tora conocidos como los cinco libros de Moisés y varios rabinos sacerdotes y matemáticos y profesores han afirmado que las versiones hebreas originales de estos textos sagrados son mensajes secretos dejados por Dios ¿qué es lo que dicen estos libros? pues que el fin de los tiempos llegaría en el 2021 dicen que son muchos los que creen que existen evidencias asombrosas de que este año ocurrirá el fin de los tiempos para el mundo las señales bíblicas son claras para que todos las vean incluso los más escépticos que ya consideran esta posibilidad nunca en la historia ha habido tantas evidencias en tantos lugares diversos y con tanta frecuencia e intensidad los expertos en la materia se aseguran que nuestra generación es la primera en cumplir todas las señales bíblicas amigos increíble todo esto pero para hablar de estos códigos ocultos y sobre todo del volcán de la palma que parece que tiene muchísima muchísima relación con estos códigos ocultos de la biblia vamos a hablar con alejandro de fet buenas noches don alejandro ¿cómo está usted? buenas noches bien bien por el momento gracias don alejandro usted es una persona que conoce muy bien lo que está pasando en el volcán de la palma y sabe perfectamente que algo nos están ocultando en ese volcán porque ese volcán hay algo que nadie nos habla y es lo que pasó en 1949 que hubo ya un volcán y nos dejó una fractura en el volcán de casi 12 kilómetros concretamente estamos hablando de la cumbre de San Juan ¿no? sí así es ese acontecimiento de todo modo se cita se cita en algunos en algunos estudiosos y expertos los mismos del documental nacional geográfico la cita la falla en toda en toda la punta superior en toda la cumbre del macizo de la cumbre vieja está esa falla y y para mí claramente es el es el hecho científico evidente y esencial que puede pasar en cualquier momento don Alejandro estamos hablando de un hecho científico que relacionado digamos con la Biblia se produce en 1949 que es exactamente cuando llega al poder Mao Zedong según el apocalipsis Mao Zedong representaría al dragón así es el dragón rojo y en general es la bestia que vuelve a revivir a resucitar que sería el comunismo que se suponía que había muerto al caer el muro de Berlín pero resucita para los años finales para los tiempos finales y en efecto es así en 1949 Mao Zedong al acabar la segunda guerra mundial y la derrota de Japón pues se hace con el poder tirando desbancando al emperador al último emperador y ello es uno es uno de los efectos del fin de la segunda guerra mundial pero hablando espiritualmente de no consagrar Rusia al corazón de María como se pidió en Fatima como la Virgen hizo el mandato en Fatima es una de las consecuencias de expandir los errores de Rusia ya sin remedio y entonces lo que analizamos es que Dios dice bueno entonces empiezo yo mi cadena de sucesos y acontecimientos y uno de ellos es la erupción de 1949 que parte todo el machizo de norte a sur exactamente en 12 kilómetros de parte alta y que debe tener cientos de metros de profundidad hay que saber que que antes del documental de nacionalistográfica ya en los años finales de los 80 y los 90 teólogos canarios e ingenieros de minas que investigaban las minas y la calcilla de agua ya se dieron cuenta de que la vista estaba partiendo por dentro luego a partir de ahí se ve que el soplo llegó a Londres y a Estados Unidos e hicieron el famoso documental pero eso es un hecho que marca lo que está pasando ahora aquí el volcán que tenemos en vez de salir en las manchas hubiera salido en la zona alta de Cumbre Viejo muy probablemente la isla se parte o sea que estamos hablando de que ya se sabía que el volcán está roto por esa falla de 1949 y para que se partiera la isla ¿qué tendría que suceder? ¿tendría que haber un terremoto de un a lo mejor un grado 6 un grado 7 que haría que esa falla se rompiera ya definitivamente en dos y partiera la isla? En efecto yo he pensado hablando de la capa la biblia y el número 7 el número del fin del mundo que una magnitud 7 sería la que desencadenaría el proceso lo que lógicamente tendría que haber una erupción al tiempo una erupción en todo el macizo o el efecto Krakatoa que la bolsa magmática en profundidad se viera penetrada por el mar que ya se sabe o sea ya han habido en todos estos dos meses muchos sismos en el edificio volcánico a mil metros de profundidad a 500 metros en la costa por todos los lados la cuestión cística es que todo el macizo sur entero de oeste a oeste y de norte a sur y en todas profundidades tiene cientos de sismos cada cual más fuerte por último hoy este día ha sido el de masismo 300 que don alejandro de fe muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo un fuerte abrazo gracias gracias por la atención y por esta presión un placer señor vera hay una cosa y aquí hemos hablado mucho del volcán que es muy importante y lo que ha dicho el señor alejandro es esa fractura que hubo en 1949 que es de 12 kilómetros que es una falla que está roto el volcán por dentro o sea esto no lo están ocultando y verdaderamente si se produce un movimiento sísmico que que haría ahí 200 en en la isla de de la palma puede producir esa ruptura de que hablaba de documentales nacionales geográficas si yo la verdad es que como no tengo no soy nada especialista y por tanto no tengo formación al respecto y no quiero especular sobre cuestiones de las que no entiendo para eso están los geólogos es verdad que hay algunos que llegan más más allá otros que llegan menos y hay muchos que dicen que no va a pasar absolutamente nada hombre llegar a todo esto que se dice que justo entre el año 21 que está a punto de terminar pues es cuando se va a producir el mundo también del fin del mundo pues también se dijo que cuando llegara el año 2000 pero no sabemos nada ciertamente nosotros por lo menos yo no sé nada sí que es verdad que sobre el volcán este pues hay mucha información circulando y estaba el famoso reportaje de la National Geographic que contaba parece con una base bien documentada de las dificultades que tenía este volcán y de las peculiaridades que hacían que fuese particularmente peligroso porque como tiene toda esa cantidad que tiene de agua ahí dentro en su interior en una circunstancia en la que ese agua no pueda salir porque la roca que es muy dura está taporando la salida en un momento determinado lo que podía ocurrir efectivamente es que se produjese una ebullición y que saliera por diferentes lugares y que pudiera producirse una fractura pero no sé yo esto lo dicen geólogos yo no puedo decir nada al respecto más que trasladar lo que yo y otras muchas personas han visto y que está circulando no solamente por las redes sino que está ahí en Youtube el reportaje del National Geographic se publicó en la 2 y está en Youtube y cualquier persona lo puede ver ¿no? Usted habló aquí del problema también de que puede explotar el volcán claro sin saber esa fractura de 12 kilómetros de la cumbre de San Juan habló de las concentraciones de agua que pueden provocar como una especie de olla a presión que reviente la isla claro eso es los datos le dan a ustedes la razón amigos vamos a ver vamos a ver a ver si nos lo ponen nuestros compañeros como se han creado auténticos tornados en el volcán por la salida precisamente de agua a presión veanlo observamos la salida de la formación es una tolvareda que se está formando porque se está moviendo por el lateral de lo que es la falda noroeste del volcán vemos como se forma hacia arriba y mira como cae y se desata la tolvareda la veis vuelve a coger otra vez fuerza está recorriendo toda la aladera noroeste del volcán lo han visto lo han visto en ustedes esto es una imagen esto lo habló señor Vera hará casi un mes y medio la posibilidad del efecto que ha causado si el calentamiento como ese el cumbre vieja está lleno de agua hay mucha agua que es el agua que abastecía a toda la isla de la palma a las grandes zonas de cultivo de plátanos o sea es una isla con muchísima agua y esa agua está ahí dentro del cumbre vieja que ha pasado que esa agua ya no está saliendo porque con la expulsión de la lava y del magma pues ha taponado todas las salidas eso fue una información que salió publicada en todas partes sobre todo en la prensa canaria entonces ese agua ya no está saliendo se queda ahí almacenada claro en una circunstancia de calor a tantísimos grados y se produce una se produce una ebullición ese agua quiere salir en principio lo que hace es con tanto calor pues que efectivamente produce no sé este tipo de ebulliciones si no puede salir bien porque tienes una roca muy fuerte pues entonces puedes producir roturas de la roca en diferentes lugares no tengo ni idea si estas imágenes que ha mostrado usted si son debido a eso o no porque esto habría que preguntarle a un geólogo que explique un poco esa circunstancia pero podía deberse perfectamente a esa cuestión que no es una teoría mía que es que yo no tengo ni idea de este tema esto es una teoría de los que hicieron el trabajo en el National Geographic y que venía a decir a esto pero usted lo comentó si lo comenté porque me parece que en fin que es algo que dicen personas aquí ninguno somos expertos y lo que hablamos es porque lo dicen otros expertos lo dicen personas que teóricamente tienen conocimiento de esta circunstancia es verdad que sobre eso hay debates y es bueno que haya debates lo que pasa es que yo digo una cosa sobre la naturaleza y las leyes de naturaleza poco podemos hay gente que más o menos puede especular pero fíjese que se decía al principio no esto va a durar entre 20 y 80 días bueno pues ya vamos cerca de los 80 días y vaya usted a saber porque ahí cuando parece que el volcán ya está prácticamente parado de golpe pumba y esto que ha dicho usted que es muy preocupante eso del de los 300 terremotos o movimientos telúricos que se producen algunos este de esta semana ha sido del cuatro y pico pero es que ya ha habido dos por encima de cinco entonces preocupante sí que es y yo desde luego no estaría muy tranquilo si estuviera allí en este momento ¿por qué? pues porque quién sabe por dónde puede ir eso es que la sucesión de movimientos telúricos es increscendo no está reduciéndose sino todo lo contrario y está en esa imagen que iba usted a poner y que me imagino que es esa que está circulando por todas partes y que no hemos podido ver ahí se ve efectivamente el enjambre de movimientos de terremotos pequeños movimientos de tierra pero que se están produciendo y bueno esta explicación que nos ha dado el invitado que usted ha tenido a bien tener hoy esta noche en el programa pues a lo mejor es una explicación yo esa teoría no la había oído nunca la de que ahí hay efectivamente sí que sí que lo que se ha dicho geólogos con bastante experiencia es que todas las islas canarias surgen de un de un mismo punto son volcánicas y surgen de un mismo digamos territorio volcánico que es es el que de vez en cuando de vez en cuando vamos millones y millones de años no son movimientos que se producen cada tres días sino que pasan millones y millones de años pero a fuerza de ese movimiento van surgiendo las islas y todas las islas han surgido son volcánicas absolutamente todas y han surgido de ese movimiento de esa falla o de no sé esa zona que sea particularmente volcánica y que tiene esa tendencia a producir pues estos movimientos que se producen cada millones de años o a veces cada pocos años ¿no? Sí, bueno yo como ya se ha dicho prácticamente todo pero si incidir en que cada cierto tiempo salen personas que nos cuentan que el fin del mundo se va a acabar en el año 2012 creo que fue la última vez cuando nos decían que había una serie de señales etcétera con respecto a lo que a lo que hemos contado nos decían que el fin del mundo se iba a acabar si el fin del mundo se acaba en 2021 nos quedan apenas dos meses yo tengo más de 20 años de hipoteca y lotería de navidad comprada o sea que me fastidiaría bastante que se acabase antes ahora que nos hemos preparado para el invierno exactamente hemos comprado todas las latas la gasolina el butano exactamente la gente comprando velas en las ferreterías etcétera y tal y ahora asegura que esto se nos va a acabar bueno fuera de bromas es un asunto muy serio lo del volcán Combrevieja es un asunto muy serio La Palma si los meteorólogos no saben exactamente cómo se va a comportar el tiempo y es algo que tenemos mucho más a mano todos los días de aquí a dos semanas más o menos es difícil hacer una predicción se puede más o menos pero ya tres semanas es muy difícil manifestar anticipar o intentar aventurar cómo se va a comportar la tierra un volcán yo creo que es todavía más complicado sí que hay algo sobre el volcán que a mí me parece muy importante muy interesante y bastante vergonzoso que está sucediendo y es que todas las personas que llevan ya esta semana se han cumplido los 60 días pues 65 días más o menos de erupción del volcán que no deja de rugir de expulsar lava de emitir gases enormemente tóxicos y contaminantes etcétera etcétera el presidente del gobierno ha ido por séptima vez esta semana ha prometido ayudas no están llegando las ayudas y esto es algo que afecta a todas las personas que están allí los ciudadanos canarios están todavía viviendo muchos de ellos en coches en furgonetas las casas prometidas por el gobierno canario no están llegando entonces cabe pedirle a las instituciones esa celeridad de la que tantas veces hacen gala y que no vayan únicamente a la isla de la palma hacerse la fotografía porque hemos visto por allí una playa de ministros que han pasado se han fotografiado han estado con los vecinos etcétera al final lo que la gente quiere y demanda de los políticos son hechos que las ayudas lleguen pronto a Baleares hace tres años tardó un año y pico la primera ayuda en llegar el primer euro de dinero público tardó un año y pico en llegar entonces a mí me gustaría que los políticos las administraciones públicas se hagan útiles por una vez a la ciudadanía y que ante estas personas que lo están pasando tan mal que tienen tanta incertidumbre porque no saben que va a ser de su casa muchas de ellas ya están sepultadas por las coladas de su cosecha ¿Usted cree que los ciudadanos de La Palma tienen derecho a saber lo que acabamos de contar la ruptura que hubo del volcán de 1949 esa falla de 12 kilómetros que puede provocar la ruptura directamente de la isla y lógicamente una desgracia son sus vidas y viven allí es que si esto es así es que están en peligro directamente cuando hablamos de la ruptura de una isla y podemos decir esto es una cosa de locos cuidado porque esto son leyes de la naturaleza y estas cosas se han producido y cuando hay islas pequeñitas a veces es que se han desgregado de otras islas que había eran mayores por efectivamente erupciones volcánicas estas cosas pueden ocurrir totalmente lo que pasa es que ni usted ni yo ni ninguno de los que estamos aquí salvo que en fin tengamos a alguien con entendimiento sobrenatural que pueda haberlo que pueda haberlo fíjese usted que en la revista ¿cómo era? en esta de Economist en el año 19 2019 decían ¿cómo será el mundo en 2019? y aparecía un volcán y luego los que esto era una cosa caramba esto es una cosa más bien extraña y luego un individuo con las manos abiertas y que en una mano tenía la palmera y en la otra la balanza que están justo en el escudo de la palma dices ostras esto pues no lo sé a lo mejor es que hay personas que efectivamente sí que tienen o información o tienen la capacidad de ver lo que va a suceder que esto por cierto también ha ocurrido a lo largo de la historia pero bueno aquí no sabemos don Jesús sí que sabemos yo creo que sí que es importante que a la gente se le dé toda la información y como ha dicho don Juan Pablo o sea es que es una vergüenza que a día de hoy después de todo el tiempo que han pasado que ya son más de 60 días resulta que no ha llegado prácticamente nada de la ayuda oficial la gente sigue sin tener casas y además les van a dar 15.000 euros tú fíjate una limona usted con 15.000 euros se compra una casa no pues ya me dirá pero con los 60.000 euros o 70.000 euros que ganan estos asesores sin ningún tipo de titulación que tiene Sánchez con eso sí te puedes comprar una casa les va a llegar 15.000 euros y vaya usted a saber cuándo pues amigos lo cierto que iremos informando de todo lo que está pasando en el volcán de la Palma hay que hablar de todo de todas las teorías y esperemos esperemos que no se produzca nada de lo que hemos dicho que tengan razón los vulcanólogos que siguen diciendo que este volcán sigue los ritmos normales y que todo se quede ahí dentro de la desgracia que ha sucedido esperemos que nos confundamos y no tengamos que vivir ningún tipo de desgracias eso sería bueno para todos y bueno para todos es alquilar una casa con seguridad ¿no señor Vera? es fundamental ya me dirá usted vamos y usted cuando alquila las casas contrata a renda a renda siempre me dirijo a ellos y funcionan estupendamente bien ¿usted señor Polverino conoce a renda? sí claro por supuesto ¿cómo no? es una garantía es sinónimo de garantía exactamente amigo sinónimo de garantía el auténtico alquiler seguro estamos hablando de la renda ahí tenemos si ustedes quieren dormir tranquilos sin pensar que van a cobrar el alquiler están pensando en arrendar su vivienda ya está habitada pero tienen problemas de cobro no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de las viviendas ya que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia han sabido dar respuesta seguro de impago asesoramiento especializado departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inclino sin que tenga que hacer ningún tipo de desembolso arrenda es el referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su vivienda el 3 de cada mes si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el 3 de cada mes infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o en la página web arrenda.es amigos nos vamos a publicidad nos vamos a publicidad pero pero atención que les pasa hoy a los compañeros de redacción se han tomado algo indebido que les crea problemas mentales porque llevan toda la noche liándola nos vamos a publicidad pero atención va a venir con nosotros el señor Orlando Viera es embajador del señor Guaidó en Canadá y también vamos a hablar de lo que está pasando con la financiación ilegal de Podemos atención a la financiación ilegal de Podemos que ya están diciendo que el señor Monedero testigos dicen directamente que el señor Monedero recibía maletas llenas de dinero en el Melilla de Caracas este señor yo no sé como todavía tiene la vergüenza de salir cuando ya los datos le están informando que está financiado su partido y que él era el punto clave junto a la señora Vezcansa de la financiación ilegal de Podemos por medio de un narcoestado comunista como era Venezuela y ahora sí nos vamos a publicidad no se vayan amigos porque todo esto lo vamos a hablar después de la publicidad no se vayan a ver